Ya va bastante tuneado Renek, ¿no? Podemos decir Vamos a meterle, por ejemplo, un aguante, algo defensivo, me parece bien Y vamos a meterle un escudo de hechizo, ¿eh? Why not ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of RuneterraGente Y vamos en el día de hoy con uno de mis mazos favoritos para jugar clasificatorias en estos momentos Porque es que somos capaces de cauntear a lo más spameado del meta actual Ya sean agros, ya sean mazos de late Y lo mejor de todo, con algo que es inusual, por lo tanto, los rivales no van a saber muy bien qué hacer contra nosotros Y encima, como bolones, madre mía, ¿cómo nos estás vendiendo este mazo, Yugo? Pues vamos a ello, gente, go Bueno, señores, tenemos aquí un Honia Surima La verdad, hay unas regiones que de primeras podemos pensar Bueno, esto va a ser difícil encajarlo, ¿no? Con un Karma Renekton, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos 18 unidades, 19 hechizos y 3 hitos Así que tenemos un equilibrio bastante interesante Menos el pobre coste 3, que se nos ha quedado a cero Por el motivo que sea, no he incluido cartas de coste 3 Vale, gente, primero de todo Si jugamos con tramazos que son muy rápidos Que nos van a querer generar mucho daño en las primeras rondas Debemos de buscar cartas como tipo el Guardián de las Runas, ¿vale? Que lo podemos jugar para bloquear dos unidades Es un coste 1 Si queremos protegernos de fuentes de daño directo Ya sabemos que son de coste bajo Nos van a venir muy bien los negatizar Y por supuesto, esta criatura Ojo del Dragón, ¿vale? Lo ideal sería tener una de mano Para empezar a generar esas crías del dragón Y así poder ir curándonos Que por el contrario, nos topamos con mazos más lentos Que podemos hacer nuestro juego Que sabemos que van jugando unidades desde el inicio Pero no nos van a meter mucha presión Podemos hacer la alternativa de empezar con el Guardián de las Runas Como ronda 1 para ir haciendo algo de presión Saltarrocas a continuación Y ya esperar para Renenton, ¿vale? Y con esto le iríamos metiendo bastante presión al rival Para dejarlo tocadito hasta el punto en el que lo terminemos Que no queremos jugar nada agresivo Y preferimos ser más conservadores, gente Porque tenemos delante un mazo que sabemos que No nos va a empezar a causar problemas Hasta pasadas bastantes rondas Pues podemos buscar estas cámaras de conservación Nunca mejor dicho, para ser más conservadores E ir bosteando nuestra mano para el 8 Si os dais cuenta, la cámara combina muy bien Con el roca moldeada que nos da más 3, más 1 Lo vamos a utilizar en muchas ocasiones como finisher Y también combina muy bien con el saltarrocas, ¿vale? Que vamos a generar otro hito Por lo tanto, vamos a tener varios hitos Para que esto lo utilicemos como más 3, más 1 Y no más 1, más 1 Además, gente, sabed que todos los hechizos que tenemos Si llegamos a esa iluminación Nos lo va a bostear karma Porque lo vamos a jugar dos veces Por lo tanto, estaríamos ahí dando un más 6, más 2 Muy interesante Y vamos a poder hacer una burrada de combinaciones Con el día de paga Que generamos este hallazgo fortuito Espero que salga en alguna partida, gente Porque duplicamos esta carta Y duplicamos esta carta Por lo tanto, nos vamos a poder hinchar A dar buffos a nuestras unidades Nuestros campeones, preferiblemente Renekton y Karma Ya no solo de estadísticas Sino también de palabras clave Evidentemente, llevamos las cartas Que funcionan muy bien con Renekton Para meter esa presión Como es el depredador implacable Que nos da más 0, más 2 y vulnerable Saltarrocas, que ya he dicho Que también generamos vulnerable En la próxima unidad que juegue el rival Y luego llevamos Palma Como oncinante Gente que la podemos utilizar de dos formas En las rondas defensivas Que nos toque bloquear, ¿vale? Para quitarnos una amenaza Muy molesta Tirándole ese aturdir Y que no nos haga nada de daño O tirándolo encima De los objetivos Que nos estén bloqueando Nuestras unidades con abrumar, ¿vale? Como Renekton Y navegar ruinas ¿Por qué? Porque si aturdimos esa unidad Va a entrar todo el daño Con ese abrumar Directamente al nexo Tenemos dos rechazar Muy importante Para que podamos hacer Nuestros combos dentro del mazo Refugio espiritual Que está muy bien Porque tiene esa dualidad Ya sabéis que Siempre que meto Jonia Suelo meter una copia De esta carta Nos da barrera Y nos da robo de vida O sea, la podemos utilizar De dos formas Como protección O como regeneración al nexo Y evidentemente Siendo un mazo Que dependemos bastante De los campeones Cuanto más recursos tengamos Para protegerlos Mejor que mejor Así que contaríamos Con los rechazar Contaríamos con los refugios Con las palmas Para darle esta protección A los campeones Con los días de paga Y también con vuelta a casa Gente, que retiramos Una unidad O un hito aliado Para retirar una unidad O un hito enemigo Lo mismo Podemos utilizarlo Para proteger unidades nuestras O para protegernos De unidades del rival O las dos cosas Al mismo tiempo Si no queremos retirar Ninguna unidad Siempre podemos retirar La cámara de conservación La volvemos a jugar Y nos volvemos a robar Esa carta Así que tampoco salimos Perdiendo mucho Si no es más Que tenemos ahí Una carta adicional Lo que más me gusta De este mazo gente Es que dependiendo De la partida Va a haber partidas Donde podamos ganar Más rápido Va a haber partidas Donde podamos ganar En torno a la ronda 7, 8 Y va a haber partidas Donde vamos a poder ganar En torno a una ronda 16, 15 o 20 ¿Vale? Porque tenemos Mucha adaptabilidad Y sobre todo También dependemos De los hechizos Que nos vaya generando Karma Si os dais cuenta Tenemos dos copias De Alba y Ocas O sea Imaginad por un momento Que tenemos un renecto En mesa ¿Vale? Gente bastante bufado Con los días de paga Y los hallazgos fortuitos Que le hemos dado Mismamente contendiente O que le hemos dado Escudo de hechizos Y tiramos un Alba y Ocaso Y nos copiamos ese renecto Pero es que si tenemos Una karma en juego Al lado Vamos a copiar ese renecto Otras dos veces Por lo tanto Nos llenaríamos la mesa De pues El cocodrilo Bestia parda ¿No? Lo cual da bastante miedo Sería una de nuestras Condiciones de victoria Alba y Ocaso Otra de nuestras condiciones De victoria Como ya he explicado Sería ganar Gracias a las unidades De abrumar Y por supuesto Otra condición de victoria Sería controlar el juego Totalmente con los hechizos Que ya tenemos Más los generados Por karma Además navegarruinas Me parece que es una unidad Que pinta muy bien En este mazo Gente Porque si os dais cuenta Ya tiene dos palabras clave Muy interesantes de inicio ¿No? Que son abrumar Y escudo de hechizos Entonces Imaginad que la bufamos Con un depredador implacable Imaginad que la bufamos Con el día de paga ¿No? Que le vamos dando Más 2, más 0 Incluso ataque rápido Todo esto duplicado Con la iluminación de karma Vamos a tener aquí Un señor que va a dar mucho Bueno una señora Mejor dicho Que va a dar muchísimo miedo Con buenas palabras clave Y muchas estadísticas Que también podemos utilizar Alba y Ocaso en ella Gente Tenemos tanto Esa opción de jugarlo En Renetón Como en el navegarruinas Como si nos queremos Volver locos Y echarnos una risa Jugar el Alba y Ocaso En karma Gente Para duplicar muchísimo Este juego de cartas Que tenemos con concentración En definitiva Creo que es un mazo Que es mucho mejor Verlo ¿Vale? En la práctica Y me parece Súper súper divertido Así que muy recomendable Gente Y ya sin perder más tiempo Pues vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno gente Primera partida del día Con este Karma Renek Loquísimo Vamos a ver Que nos toca adelante Y vamos a ver Que podemos hacer Vale Tenemos un Tankage Ase Si que es cierto Que es un mazo Contra el que Que no nos podemos Permitir jugar Muy 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 Lento El negatizar Está bien La vuelta a casa Incluso también Me los voy a dejar De mano inicial Vale Tenemos dos hechizos Dos unidades Tenemos Renek Vamos a ir metiendo Presión al principio A ver si Realmente No entiende El tipo de mazo Que llevamos Y podemos jugar Un poco Con el factor sorpresa Vale Si no juega nada Pegamos de cinco Que evidentemente Yo creo que va a tener Algo para Mitingar aquí He entrado cinco Vale Tardernero Ok Ok Tenemos Eso con vulnerable Y ahora Empezaría Ya a jugar Lo gordo En turno cuatro Vale Tenemos Asi Que realmente Si puede pegar Y matarme Esto Dejándomelo a cero Pero bueno Tenemos el counter Ahí Me molesta No venga Vamos a dejarlo Realmente Ahora no puedo Hacer más Pegamos con esto Y pegamos con esto Tenemos un par de pitos Para jugar en consecuencia Vale Un luego diente hielo Realmente lo podemos Subir a la mano Pero no queremos Que sea ya Voy a tener que jugar Doble esto Venga Doble cámara Para dar salida Al maná Yo creo que va a pegar Directamente Con la flechita Yo creo que si No Lo voy a hacer No Vale Pues nos viene bien Porque podemos hacer esto El emperador ordena Y esta tierra Obedece Nos podemos subir A Renek Para volver A tenerlo O subirle solo El lobo Y dejarme Renek Me puedo subir Incluso uno de estos Gente Vamos a darle así Hay que tener en cuenta Que esto me lo puede matar No voy a gastar mal Vale Tanque Todavía me lo puede matar Con los tres de maná Tengo el negatizar Estaría interesante Darle Algo a Renek Venga Vamos a pasar Vale Una roca moldeada Ok Podemos hacer varias cosas Vamos a darle vulnerable Aquí Lo tiene que defender Sí o sí Nosotros nos hinchamos Así que No nos mataría Tenemos para jugar Esto Y esto Y voy a pegar Con los dos también Vale Traeamos uno Que ya está bien Hay una escarcha ¿Cuánto le queda aquí? Tiene que pegar Seis más Vaya Tengo que tirar esto Para que al golpearse Con tanques Si me tira esto Se golpea y se mata Salvo que tenga otro elixir más Que puede tener otro elixir más U otra escarcha más Va a estar otra Ojito Oh Una furia del norte Directamente Vale Lo deja como 5-10 Realmente aquí voy a meter esto Puede jugar un paladar Pero no le interesa Se está esperando A que juguemos algo Nosotros Evidentemente Lo que quiero colar Es karma Si está hecho de arena Puedo surfearlo Vale Vale Se roba 2 Turno tranquilito Para nosotros Si que tiene el paladar Pero se lo podemos hacer Con negatizar ahora Entonces El problema de jugar a karma Que tiene que ser después De que haya pegado Es muy arriesgado Pero Vamos a darle a pasar Vale No ha golpeado Buah Karma Renetton Vamos a sacar la primera karma Que es un poco de baiteo ¿Vale? Esta podemos permitir Que le caiga de todo Luego tenemos otra karma Y tenemos el rey Ok Ok Ha entrado Una E2 O está jugando Super reservado O realmente No tiene nada Estoy hecho Un lío Un poco ¿Me lo va a matar Ahora sí Con un golpe? Ah El paladar Bueno Pero el paladar Ya sabemos Que no No entra Si te quieres comer A karma Te tiene que pegar Una patada En el estómago Tanque Es lo que hay Muy arroba Ojito gente Tenemos karma Recién subida Y nos ha generado Un fuego espiritual Hacia arriba Pues vamos para allá Y viene otro Madre Madre Tiene que jugar Algo más Al menos Comérsela ¿No? Y la vibra De los lamentos Oh yeah Tiene que jugar El paladar Aquí Y yo después Puedo meter karma O intentar salvarla Directamente Nada Vale Un champ para la mano Tenemos negatizar Por lo tanto Tenemos cobertura Contra ese paladar ¡Que partida más larga! Bien Twisted free Ya ha subido de nivel Vulnerable aquí Doble hallazgo A ver que tenemos Por aquí Este va a ser Para René Eh... Hombre Doble escudo de hechizos Estaría fresco Con Abrumar Ya tiene Con aguante Mala bestia Vale Y este Yo creo que si Que va a ser para karma Ya va bastante tuneado René ¿No? Podemos decir Vamos a meterle Por ejemplo Un aguante Algo defensivo Me parece bien Y vamos a meterle Un escudo de hechizo ¿Eh? Why not Y realmente Vamos a pegar Con esto aquí E incluso No, no, no Que me estaba viniendo Muy arriba O bueno Venga, va Sí Es que Tengo otro día de paga Tío Pero quiero el mana Porque si aquí Se bufa mucho El aguante Mucho, mucho, mucho Pues podemos Tirar ahí Un aturdir Vale Vientos helados Que va directamente A los escudos Y Una escarchita Vale Nos cargamos Al TF Hostia Me revienta No morir Ese Tank Vamos a ver Si lo podemos Solucionar Vale Perfecto Perfecto Es que esto Es una locura Absoluta De verdad Gente Vale Ahora tenemos Full hechizos En mano Siempre huyendo Ok ¿Cuál será el campeón Con el que nos sorprenda En esta ronda? Hostia Que partida más épica ¿No? Super meme Estaría muy fresco Un alba Yo caso Vale Así Perfecto No No ¿Por qué? Si has aguantado Hasta este punto Un poquito más Que tenía otro Yadgon Podríamos hacer Cosas molonas Bueno Ha estado guay Ha estado guay Bueno gente Vamos a por otra Partida Rápidamente A ver si podemos Encontrar un match Intensito Aunque difícil Después de lo que Venimos Ha sido ahí Como partida Epiquísima Rollo Troll Meme Largas Como ninguna A ver Que tenemos Delante Que pueda Superar esto Si es que Encontramos Algún rival Parece ser Que ya Hemos peleado Contra El último rival De la tierra Gracias 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 Me estaba quedando Ya sin Monólogo Monólogo Nasus 3 Ostia Cuidado gente Que tenemos Un innovador Delante Eh Venga Me voy a quedar Con estos tres Estos tres Contra Nasus 3 Ejeje Ejeje Vale Esto nos puede Venir bien Para tres Ok Filetea fino Va a empezar Pegando bien A la próxima Sangre y arena Vale Pues cinco Son Vamos a meter Cámara Siendo que No puedo Hacer ahora mismo Nada Para generar Curación Vale Tenemos Doble ojo Podría ir pegando Con él Tendría que tirar Esto y esto Me lo voy a dejar Para defender A ver A ver si puedo Tirar los hechizos Con dos ojos Del dragón En juego Vamos a ver Gente Vale La palma No está mal Ok Vigía Si metemos Esto Nos quedamos Con cinco Puedo jugar La roca Y la turdir Perfecto Albergamos Albergamos Un mundo Interior Tres de daño Ahí directamente A ver Me jode la palma La verdad Pero vamos Vamos a negatizar Nos quedamos ya Tocaetes Pero si que es cierto Que a la vuelta Vamos a generar Aquí cositas Vamos a empezar Vamos a generar Ahí Purasado Le ha salido El early Más agro Que existe En el mundo Mundial Vale Vale Vamos a meter A Renek Porque si tiene Daño para tumbarnos Esto lo puede hacer En combate Igualmente Me interesaría Quitarme el 3-2 La verdad No os voy a mentir Así que es cierto Que esto Más esto Lo podría haber guardado Para tener Una curación Gordísima Pero Necesito Ir pillando Un poco De su De vidilla Vale Cuentábamos Con ello Pero tampoco Tiene mucho más Para jugar Esta ronda Y si termina Así Perfecto Ok Nasus Que no va a pegar Porque lo vamos a aturdir Estaría bien Generar algo De curación Para la vuelta Vamos a meter esto Para tragarlo Con el 3-1 Que pena Tío No cuadro Lo que viene siendo Meter curación No cuadro Nunca tengo los malditos Estos dos hechidos Quedaría como 8-8 Ya eh Al morir aquí Estoy jugando demasiado A remolque Y no me gusta Todavía tenemos Todavía tenemos Para aguantarlo Otra vez más Con el vuelta a casa Siempre y cuando No golpe Si jugase ahora Una unidad Podemos entrar Con el abrumar Que había en ti No fue la ira Sino la traición O sea que en teoría No debería de Ojalá los mortales No se dejaran llevar Por la odio Aprenderán Como nosotros Sin piedad No habrás retirada Vale Esto se hincharía a dos ¿Me interesa curarme dos? Porque otra vez Volvemos ¡Dios! Otra vez volvemos A no tener combo De spells No tengo que guardar La siguiente gente No puedo hacer nada Ahora Se acaso Atradear aquí esto Ya se le pone Como nueve Nueve Un poco te creas Que me interesa mucho Vamos a pasar Lo peor que puede suceder Ahora es que juegue algo Y que me fuerza A tirar uno De los dos hechizos Que estoy esperando Para combinar Y curarme Vale La calma Que precede A los lamentos Ok Un tres Tu última Comunidad Retuércete Como un sano En el anzuelo Esto también Debe acabar Vale Pues nos retiramos Esto Y retiramos Esto Se queda ahí Un tres Nos curamos Un poco Y nos tumbamos Esto Nos ponemos En doce Y se queda Solo con tres Abajo Vale Vale Y ahora la cosa Es que Si bajo esto Y pego full Van a morir dos unidades Que van a hinchar a tres Pero tengo que arriesgar Incluso en combate Vas a ser el único momento Donde voy a poder meter algo de presión Pues no voy a poder meter No voy a poder meter presión Estamos plantándole cara Al mazo más easy del momento Intentando rascar cositas Voy a bajar ahora En asus Por supuesto Tengo que intentar Y aturdirlo Solamente puedo pegar con esto A ver que vamos robando Con las cámaras Y es que ya digo A tres le viene muy bien O sea que Ya no vamos a generar Más dragones A ver si podemos Pillar algo Que le subamos A la mano Sufro al ver En que te has convertido Bueno Trojo del dragón No hombre No Trojo del dragón Hermano Lo peor Que puedo pillar ahora Karma si me viene bien Vale Esto se pone como 9 de 9 Y esto 4 de 6 Pero por qué Por qué mata aquí Y no Y no mata aquí Tiene un carnicero Tiene un carnicero Gente No sé muy bien Por qué he hecho esto Tenía que haberlo hecho Después del ataque Me he venido arriba Malamente Porque Es absurdo No tengo hueco Ahora mismo Para meter Dos Tres Dos Parece ser Que le estamos Dando que pensar Pero yo creo Que la he cagado Vilmente Ahora mismo Necesitamos Los rechazar Para las atrocidades Normal Que tengan miedo Si no Aquí no Muy bien Que tanto Estamos usando Tío Vale Tres Hasta 5 6 Se va a mejorar Ya Lo que no podemos permitir Es que golpee Nasus Vale 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 Se queda bastante tostado Se queda bastante tostado Ese 3 Esto lo aturdimos Como ya digo Es una pena Porque no nos entra El doble 3-2 Que nos hubiese venido muy bien Para reponer mesa A ver Ahora pueden pasar Cosas interesantes Si pillamos La carta adecuada Porque tenemos Renek en mesa Tenemos aquí Robo 2 Ah lol Que nos ha reventado Karma Es verdad Que ha subido 3 Buah A ver Penitencia Yo soy un claro ejemplo Lucha con mis Está super esto Esto eh El desierto Está de mi parte Rechazar para la atrocidad Renekton Una roca Una roca Buah Tendríamos que pegar Con esto Eh Dando más 3 Son 9 Y 2 11 Pegar al 2-1 Por ejemplo Y tengo 3 y 4 7 Justo de maná Un mazo Metemos ahí La roca Ahí se quedaría en uno Tengo que tirar El counter a esto Gente Porque si no Si esto es la atrocidad Igualmente F O sea que espero Que no sea otro festín Yo tenía una jugada esta Hacer el letal Y protegerme De un spell Si tiene una atrocidad Me dejaría en uno de vida Si tiene otro festín Pues eh Nada Ha sacado todas las cartas perfectas Pero vamos Teniendo en cuenta Que en aquella ronda La cagué con karma A ver bro Te queda una carta en la mano ¿La tienes o no la tienes? Va a ser GG LOL A un Nasus 3 Loquísimo Que no daba dos duros Por esta partida Remuelque Pero what the fuck Es esto El corazón de las cartas El corazón de las cartas Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Con este pedazo de mazo De karma Renekton Que va a pillar por sorpresa Muchos de nuestros rivales Espero como siempre Que os haya gustado el mazo Que os haya divertido Y entretenido el video Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Ya sabéis que cualquier cosita Que queréis añadir Lo podéis hacer como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Así como en Twitch Gente que estoy Todas las tardes Noches Y os podéis pasar Siempre que queráis Al chat Un rato muy ameno Por allí Con la gente Tan buena Que tenemos en el chat Yugo Con tres Y Barra baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Hola ¿Cómo estáis? Dios Dios